Estamos a punto de lograr la apertura de exportaciones a Estados Unidos en materia de mandarinas y de naranjas. El apoyo político resulta importante, sobre todo para transmitirlo a muchas empresas que se dan cita aquí en esta gran feria y para demostrar que hay un apoyo institucional muy fuerte porque nos interesa, más allá del volumen exportable, la necesidad de sostener entre 20 y 25 mil fuentes de trabajo que genera el sector citrícola y también el sector arandanero, que son los dos grupos de productores que han venido aquí a esta feria. Las expectativas realmente son excelentes, han colmado todo lo que previamente hacía pensar que podía desarrollarse en la feria y la verdad es que hemos participado activamente en todas las rondas de negocio que se desarrollaron aquí en este predio. Pero también ha sido una muy buena oportunidad para, por otro lado, conversar con inversores de grupos alemanes para poder realizar distintos proyectos que tenemos vigentes en nuestra provincia. Algunos tienen que ver con materia energética, energías renovables, sobre todo lo que es energía solar y nos llevamos muy buenas propuestas en lo que es energía eólica.